Acaban de borrar o ocultar el trailer oficial de Knights of the Old Republic Remake, el que sabíamos que iba a ser el nuevo juego de Caballeros de la Antigua República. ¿Qué significa esto? ¿Qué demonios está pasando? Lo primero es que tenemos que recordar que Cotor Remake, este RPG de Star Wars, fue anunciado ya en 2021, hace ya dos años, pero desde entonces no habíamos oído casi nada del título. Para empezar, no hemos podido ver nada de gameplay y habríamos supuesto que se acercaba el momento de saber algo más. Lo último que se podía conocer es que el desarrollo entró en una pausa indefinida, sabiendo evidentemente que esto de alguna forma no eran buenas noticias. Los desarrolladores Aspyr son un estudio que hasta el momento se había centrado en portear juegos, una tarea más o menos sencilla. Quizás, lidiando también con cierta fuga de talentos, se vieron sin capacidad para enfrentarse a un proyecto de semejante magnitud. Se sabe que sacaron una demo interna y que esta no acabó de convencer, lo que trajo a un nuevo jugador a la mesa. Aspyr se vio reforzado por el trabajo de Saber Interactive, con quienes se buscaba continuar o reiniciar el proyecto. Pero al final ya digo nada de nada, parón con Cotor y hoy han llegado estas noticias. PlayStation ha entrado en modo ninja y ha empezado a borrar todo rastro de mensajes acerca de Cotor. No solo ha ocultado el tráiler en YouTube, es que además han borrado mensajes en Twitter sobre todo aquello de Star Wars Cotor Remake. Pinta mal, saltan las alarmas y en muchos sentidos. De por sí ya parece un fracaso de comunicación por parte de PlayStation o Lucasfilm. ¿Por qué no nos dicen algo de forma oficial? Por otro lado, hablamos de tal vez llegar a perder este juego a futuro. Y esto es preocupante porque no solo hablamos de afectar a una IP muy valiosa como es Star Wars, es que Caballeros de la Antigua República supone en sí mismo un periodo entero de la historia de este universo. Además, fuera de nuestro gusto por la franquicia que es Star Wars, podemos añadir que Cotor 1 y Cotor 2 son algunos de los mejores RPG de la historia. Esta es una noticia que afecta de lleno a gran parte de la comunidad gamer. Tengamos en cuenta que sin Cotor para empezar, no habría existido Mass Effect poco después, que es sin lugar a dudas su heredero espiritual. Pero entonces, siendo claros, ¿qué significa todo esto? La opción A, y con ello la más probable para muchos, es que se cancele el desarrollo del juego. No querríamos que esto llegase a pasar, pero suena bastante probable y bastantes apostarían por ello. La opción B es que esto sea nada más la antesala de un reinicio total y que se estén preparando para volver a presentar el proyecto al público. Lo que sí me parece bastante claro es que si este es el caso, terminará siendo sin Aspyr. Hay también una opción C, y es que PlayStation haya dejado de ser un partner exclusivo de cara a este videojuego y que realmente Cotor siga en desarrollo, pero ya no se vaya a anunciar tan fuertemente desde PlayStation. Esto puede ocurrir junto con la opción anterior, que es no volver a ver a Aspyr metida en todo esto. Imaginaos que incluso podría suceder que aprovechando que lo del juego no estaba saliendo muy bien, dijeran, oye, queremos hacer algo más grande con esta IP, queremos hacer algo más potente con Caballeros de la Antigua República, una saga de juegos, no solo uno, o incluso finalmente una trilogía de películas. Imaginaos que han decidido hacer algo más potente con The Old Republic, con todo ese periodo que ya anunciaban desde eventos de Star Wars, como que van a meterle cierta importancia, inversión y demás. Pues, ojito cuidado, porque podríamos ver que salieran de aquí unas noticias especialmente chichosas. Así que posiblemente Aspyr esté fuera del proyecto. También, a lo mejor estaríamos hablando de una cancelación, o hasta de una apuesta mayor, de mayor envergadura para este Caballeros de la Antigua República. Estas serían las posibilidades. Por cierto, todo esto habría que sumarlo a que cancelaron un DLC que estaban preparando para la Nintendo Switch, para uno de los ports de Kotor, que ya tenían, digamos, trabajados de antemano. Pues, originalmente Aspyr trabajaba en ports de Kotor a Nintendo Switch, y luego pues les ofrecieron todo este proyecto que han acabado, pues aparentemente, llevando mal. Así que nada de DLC para la Switch y sobre el Kotor, ya veremos y os estaré informando desde aquí Battlefront ESP. Suscríbete si no lo estabas y que la fuerza te acompañe. La vamos a necesitar todos.